¡Pero 370! ¡Pero 370! ¡Pero 370! ¡Pero 370! Ante todo, mil gracias hermanos, muchísimas, muchísimas gracias. Hace poquito hemos hecho nuestro primer tour fuera de España, tour en condiciones, como ya sabéis hemos ido a América, hemos hecho bastantes fechas en Latinoamérica y teníamos muchísimo miedo que al volver aquí no pudiéramos, no pudierais superar lo que nos dieron allí. Allí nos quisieron muchísimo, desde aquí pido un fortísimo aplauso para nuestros hermanos latinos. ¡Aunque esta noche estamos igual o mejor! ¡Gracias Madrid! ¡Cortísimo aplauso a toda la gente que viene desde fuera de la capital! Sé que hay gente de toda España, incluso gente que viene de Canarias. ¡A todos vosotros sois los mejores! Bueno, lamentablemente esto siempre se acaba cuando llega el mejor momento, ¿no? Nos gustaría quedarnos 50.000 horas más, pero vamos a terminar ya, yo creo, ¿no? ¡No! Pues todo depende de vosotros, esto es un combate, ya sabéis. ¡Volver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esos cuernos! ¡Ella sueña con poder volar! 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 Compromeses de triunfar Gafan Y arrastran sin piedad Un avión Para tirar el fin de su libertad Si acabó su voluntad Le arrancaron su guillén Y ahora en un casquita la pena Sin ver Malditiendo Con una falsa ilusión Lágrimas que frotan Por querer volver Ese es comenzó ¡Vamos! 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 Y por favor, no ha cumplido aún diecisiete Y se la quieren llevar Y arrancaron su humillén Siempre ha cambiado de volver Y ahora en una esquina la verás Siempre, maldiciendo el Con una Lágrimas que brotan por querer 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 Lágrimas que brotan por querer